¿Ya? Ya, entro ya Ay, qué bella Ay, qué bella Ay, pero qué bonito, Jomar Al baño A ver Ajá ¿Qué haces ahí? Ay, hay un vidrio Quédate ahí, quédate ahí, no te muevas, quédate ahí Ahí, ¿qué hay? Oh, sí, el vidrio Señorita, por favor ¿Qué? Sus prendas ¿Se puede ir despojando de ellas? Ajá Vamos a seguir Adiós bufanda Uy, sí, ahí Ajá Qué bien A ver Quítate eso ya Anda Ajá Quítatelo todo Ah, sí, sí, me encanta Me encanta ¿Qué? ¿El director quiere la cámara? Oh, sí Ajá ¿Qué hago, señor? El señor dice que se vaya a la cama, señorita Se porte bien Y que me obedezca Quítate eso ¿Qué? Y si te ocurra, quítate los zapatos Ok 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 No Uy, qué guapa ¿Qué? ¿Qué hay que venir a tener? Ay, ya va ¿Qué va? A ver Ya va ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Ya va ¿Está bien? ¿Tragiste condones? ¿Ah? Ay, qué condón ¿Tú no estás tomando pastillas? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué estás tomando pastillas? No pasa nada Un minuto Si en condones no Hasta que no nos hagamos la prueba ¿Hasta que qué? Hasta que no nos hagamos la prueba ¿Qué prueba? Una prueba, amor Quiero una prueba No, la VIH, tonto ¿La prueba del VIH? No, sin que nadie sepa No, no, sí, sí Discreto Y no hacemos la prueba No, no, no No, confía en mí, confía en mí No, no se trata de eso, amor ¿Cómo estamos grabando un video, papá? Nosotros nos volvimos cómplices Vuelvete cómplice tú también Únete A esta acción solidaria Una mamá embarazada portadora del VIH No siempre le transmite el virus a su bebé El virus muere segundos después de salir del cuerpo No es cierto que si tienes VIH te vas a morir pronto Puedes tener una larga vida Eso sí, si te tratas a tiempo Es mentira que para el sexo oral no necesitas protección Siempre la necesitas No se transmite por saliva Ni por el aire Ni por contacto casual Ni por un abrazo Ni por una conversación Ni por tomar del mismo vaso Únete a esta acción No discrimines No discrimine Ni por el aire Gracias.